La salud definitivamente es lo principal, lo fundamental en nuestras vidas, ya que sin salud no tenemos nada, así dice mi papá. En este caso te quiero comentar que desafortunadamente la princesa real Ana de Inglaterra está pasando por unos momentos muy pero muy difíciles. Una situación compleja que tiene bastante triste y acongojada y deprimida a la hermana del rey Carlos III. Estos revelados por su propio hermano el príncipe Eduardo de Inglaterra en medio de una situación bastante adversa, un cáncer de hueso que los mantiene muy pero muy mal y todo esto te lo quiero comentar de inmediato porque es la noticia del día. Primero como siempre te pido respetuosamente que lees un me gusta grandote a este vídeo, también que presiones el botón rojo que dice suscribirme y la campanita si es que no lo cliques para que así toditos nuestros contenidos te lleguen a ti de primera mano. Y que por favor le dejes bonitos mensajes a la familia real inglesa, que tanta falta le hace todo nuestro apoyo a estas horas. En este sentido entonces comienzo por comentarte que la princesa real Ana de Inglaterra fue la gran mano derecha de su madre, la reina Isabel II. La acompañó y la apoyó como su principal ente o mejor dicho regente de ayuda dentro de Buckingham durante los últimos 30 años y la ayudó también en sus últimos días. Ahora se ha podido conocer según el propio Boris Johnson que la reina Isabel II desafortunadamente estaba sufriendo antes de morir de un terrible cáncer de huesos. Un cáncer que guardó en silencio total, que evitó al máximo dar a conocer para evitar traer mayores repercusiones y consecuencias fuertes al pueblo inglés y al mundo entero que estaba afrontando todavía las consecuencias de la terrible tragedia. La reina se entera de este cáncer supuestamente cuando ya tenía 94 años, llegando a los 95, edad que marcó la pauta pues primero tuvo que despedirse de su amado esposo después de fallecer, segundo tuvo entonces también que acoplarse a todas esas situaciones duras que estaba lanzando el príncipe Harry en su libro Spear y como si no fuera poco también saber que estaba luchando contra el cáncer. Enfermedad entonces que desafortunadamente confirma Boris Johnson, ex primer ministro de Inglaterra, le habría quitado la vida el 8 de septiembre de 2022 en el Palacio de Balmoral a sus 96 años de edad, siempre fuerte, siempre llevando las riendas de la mancomunidad de naciones e Inglaterra misma. Una situación entonces que en la actualidad, ahora que todo eso se ha removido, ha dejado muy mal a su amada hija, la princesa Ana de Inglaterra, la cual según el príncipe Eduardo, estaría pasando por una depresión fuertísima al tener que recordar todos los momentos duros y amargos que vivieran junto a la reina Isabel II buscando suministrar los tratamientos, evitando a toda costa que la colectividad se enterara del mal que padecía su amada madre y además luchando por la vida de la misma. Una vida que desafortunadamente entonces se disipó, a mí me parece que muy temprano porque era una mujer que pudo haber vivido hasta 120 años, pero el terrible cáncer se le habría arrebatado en 2022, dejando entonces a colación también que en su acta de defunción oficial, en su certificado oficial de defunción, se atribuye no a su muerte al cáncer, sino a causas naturales. Antes de esto te pido por favor dejemos bonitos mensajes recordando el bello legado de la reina Isabel II que siempre dio tanto por la humanidad y que ahora sigue marcando la pauta gracias a todo ese amor que le dio al mundo. Muchísimas gracias.